No habrá lejanía para separarnos, ni tiempo, ni muerte, ni ausencia, ni adiós. Sombra de tu sombra seguiré a tu lado, pena de tu pena viviré en tu voz. Aunque no lo quieras, lloraré en tu llanto, y aunque no lo sepas, volverá mi amor, sin tiempo, ni muerte, ni ausencia, ni adiós. Un amor así es como una cárcel. ¿Acaso todo amor no lo es? Yo solo pensaría en huir. Yo pensaría en apretar mis brazos para querer más.